FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por Armandeus, International Hair Salon and Spa USA's Office Furniture, soluciones integrales para espacios de trabajo City Aesthetic, All Your Body, All Your Soul Bienvenidos a Chica del Día, ¿cómo ven? Hoy estamos de estreno estrenando nueva imagen, nuevo set, así que prepárense porque les tenemos un programa muy especial Y como siempre les traemos las noticias del mundo del espectáculo y todo lo que es viral en las redes sociales Ya mi Willy Martín está listo con la nueva imagen en Hashtag Chic Hashtag Chic Feliz tarde Kerli, un saludo para todos en casa y desde ya comenzamos con las noticias que son virales en las redes sociales Luego de que le celebraron su cumpleaños, ahora Jennifer López fue quien celebró el de su novio A-Rod J-Lo le dedicó un video muy emotivo a A-Rod por el tiempo que llevan juntos Ella le dice, happy birthday macho bello, te adoro Y bueno, yo voy a pedirle a producción que nos ponga el video de inmediato Yo quiero verlo As the days go by Like the four seasons of our lives I still see birds that fly Like teardrops on my face I remember yesterday We sat on the bench Where you call my name Where you call my name As the days go by As the days go by As the days go by Si es cierto, es que Jennifer López Willy está muy enamorada Pero Marc Anthony va a estar celoso con este video Porque en todos los años de relación nunca le hizo un videito así en las redes No, ni a Ben Affleck, ni tampoco al bailarín A nadie En serio, ella está como muy, muy enamorada de A-Rod Y yo creo que ya está haciendo hasta lo imposible porque le entregue el anillo No, yo creo que lo mejor de esta relación es que no se casen Bueno, lo mejor si se casen se rompe el romance Exactamente, pero te cuento que esto no es todo Porque también A-Rod Le dedicó un romántico video O mejor dicho, subió un video Por su fiesta de cumpleaños Pero este video fue protagonizado por su amor Jennifer López Yo necesito que veamos este video Para que comparemos Cómo ellos se andan enamoreciando por las redes Es una palabra nueva ¿Cómo se enamoreciando? Vamos a ver el video ¿De dónde sacaste esa palabra, Willy? ¡Ah, tú también! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Todos en la casa de la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Qué hicieron? Como una especie de carioque Sí, por lo visto fue como una pijamada Una fiesta en la casa Con los hijos de... Como una parrillada al estilo venezolano Exacto, los tuyos y los míos Y bueno, esperando a los nuestros Como una especie de fiesta de traje Algo así Cada quien trajo lo que le tocaba Exactamente Pero bueno, me encanta Porque celebran los cumples Como bien íntimo En familia Pero te voy a decir algo, Willy Para mí esto es como algo nuevo Con Jennifer López Porque siempre cuando ella cumplía años Lo celebraba que si En un yate muy lujoso Con muchos amigos Con muchas prendas, joyas Y ahora, bueno Como muy íntimo Con un carioque Bueno, a lo mejor La familia con unas botellas de champaña Sí, bueno Por ahí vi de hecho Que la champaña con que celebraron Cuesta 11 dólares la botella Sí Sí, eso quiere decir Que fue una fiesta como bien sencilla Y que no tuvo que despilfarrar el dinero Y ya yo inventar otra de esas palabras mías Que yo siempre invento Como una despilfarración ¿Tú no tenés una foto así como ellos? Así como cuando uno celebraba Tu cumpleaños en Higuerote Que estaban todos los amigos Los panes Sacaban la botella Algo así Y las bolsas con papitas Y eso para celebrar De manera informal Y los sanguchitos Que hace mi mamá enrollado Pero es que a lo mejor ella está ahorrando Porque el año que viene son los 50 Y seguramente bota la casa por la ventana Los 50 de Jennifer López Y cada día más bella Es así Pero el reto de Calipso De J Balvin Llegó hasta Joradania En donde una chica montó el video Bailando el Challenge Calipso Que es la canción de Luis Fonsi Y ella se puso a bailar Esta canción en medio de unos camellos Sí, sí Ya te voy a enseñar La gente cada día está más loca Bueno, vamos a ver Qué tal la canción de Luis Fonsi Con los camellos En este Challenge de Calipso Gracias por ver el video Ahora con las redes sociales Qué lejos llega la música de los artistas Y todo lo que hacen también los seguidores Para que tus artistas favoritos Posteen el Challenge en sus redes sociales Claro, es como un dando y dando La gente sube la cosa más divertida Y disparatada Esperando que los artistas lo reposteen Y así ganar seguidores E intercambiar En este caso Ella se fue hasta Jordania Para bailar el tema Calipso De Luis Fonsi Y un, dos, tres ¿Te gusta el tema de Calipso? Me encanta ¿Pero crees que puede superar a Despacito? No, yo no creo Eso sí está muy difícil Que destronen a Despacito Porque ha sido La canción número una Más cantada Entonces ¿Sabes qué hace falta? Que Justin Bieber se pegue A lo mejor si Justin Bieber Se pega en el tema de Calipso Y saca una versión en inglés A lo mejor ahí sí Tal vez Tal vez Pero siguiendo con el tema de la música Te cuento que la cantante Cardi B Y su pareja Offset Presumieron de sus nuevos Lamborghinis Que se compraron este fin de semana Sencillito Sí, muy sencillos Cardi se compró uno azul Y el verde fue para Offset Así como estamos viendo en la imagen La foto la subieron en su Instagram Y la publicación de la cantante Fue criticada por algunos haters Quienes aseguraban que los carros eran alquilados Lo que provocó la furia de Cardi B Quien subió al Instagram Las facturas de compra de los dos Lamborghinis No, ¿y tuviste el precio? No, no, no se veía exactamente el precio Pero estos carros están valorados En algo así como 300 mil dólares cada uno Pero mira, mira el cuerpo que tiene Cardi B Y ella creo que acaba de tener un bebé ¿No? Está reciendada a luz Está reciendada a luz De hecho, ella dijo que se iba a tomar Solamente seis semanas de reposo postnatal Para luego volver a los escenarios Pero después tuvo que cancelar La gira a la que se iba a unir Porque se dio cuenta que seis semanas Era muy poco para recuperarse Y para compartir con el bebé Mira, y el novio, esposo, marido Es igualito a los de las Kardashian Sí, yo creo que a lo mejor es familia De uno de ellos Pero el caso es que tienen Los mismos gustos exóticos de carros de lujo Como te dije, más de 300 mil dólares Cuesta cada uno de estos Lamborghini Mira, ¿y cuál escogerías tú? Yo me voy por el azul definitivamente Sí, verdad, el verde es como mucho El verde, al menos que seas, no sé Un superhéroe Sí, sí, por eso no me lo compré Es que el color no me gusta Mira, te sigo contando las cosas virales, Curly Resulta que Nicky Jam Anuncia para el 3 de agosto El estreno de su nuevo tema Satisfacción Junto a Bad Bunny y Arcángel Y lo anuncia como que se viene algo muy duro Vamos a ver este adelanto Ya va, pero eso parece un comercial de otra cosa Bueno, yo estaba medio bailandito y me lo cortaron Yo pensé que venía más largo Realmente fue un adelanto Un abreboca de lo que va a ser el tema Satisfacción y que mucha gente ya lo está esperando Hoy Willy se lanzó tres chinazos en un solo comentario En el comercial te explico Ya venimos, gracias Willy Chau, chau, chau Chau, chau 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 Chau